Ya teníamos bastante tiempo de no hablar de ellos, así que les traigo que han hecho en las últimas horas los queridos Pepe e Irene. Acá se los cuento en Famarazzi. Bienvenidos, yo soy Héctor Acosta. ¿Y quieren saber dónde andan de vacaciones los chelitos Irene Castillo y Pepe Barahona? Pues ambos se han cruzado el charco y se han ido de paseo a Europa. Específicamente andan conociendo el mágico país de Portugal. Por medio de las fotografías que han colgado en sus redes sociales, vemos cómo ambos disfrutan de los castillos y de las estructuras centenarias que se encuentran en Lisboa, la capital portuguesa. Tal parece de que van a dar un buen tour por toda la península ibérica. Si quiere conocer más de esta y otras informaciones del mundo de la farándula, le invito a que ingrese a www.laprensagrafica.com.